Desde el año 2014 participo en la Multisectorial de Mujeres de la Ciudad de Santa Fe, que es una organización que hace más de 25 años viene trabajando por distintas temáticas que tienen que ver con conquistar y lograr derechos de las mujeres. Y en la Mesa Ni Una Menos, desde su fundación, desde la primer Mesa Ni Una Menos, en aquel 2015 con el Quirimen de Chiara Paez, que hizo que en muchas localidades se constituyeran la Mesa Ni Una Menos, con un claro lema de pelear por decirle basta a la violencia de género, a la violencia hacia las mujeres, y que a partir de ese momento fue un movimiento en crecimiento. Así que en la Ciudad de Santa Fe participo desde el 2015 en la Mesa Ni Una Menos, y también desde el 2016 en la Mesa por la Paridad, que bueno, que nuestra provincia es una de las provincias en el país que aún no cuenta con una ley provincial de paridad, así que también participando de ese espacio. ¿Se tiene un registro de cuántos femicidios hay hasta el momento en la provincia de Santa Fe? En la provincia de Santa Fe llevamos en lo que va de este año, del 2020, 24 víctimas de femicidios, y en lo que va de este año a nivel nacional, hasta julio es el número, más de 162 femicidios, lo cual, bueno, es muy preocupante, y la pandemia vino a acelerar un poco estas cuestiones que nos preocupan, digamos, a las distintas personas que militamos los temas de los derechos de las mujeres, porque nos confinó a estar en nuestras casas, obviamente como medida preventiva ante este virus mundial, pero generó que muchas situaciones de violencia que se daban quizás en los hogares se profundizaran con consecuencias fatales y lamentables, y la verdad que, bueno, las estadísticas y los números lo que dicen es que el 70% de estos femicidios que sucedió en lo que va del año han sucedido dentro del marco del hogar, dentro de las casas de las víctimas, lo cual, bueno, es muy preocupante. Se están llevando acciones adelante en este tema, yo actualmente me desempeño como concejala en la ciudad de Santa Fe, y en lo que fue el inicio de la pandemia y a lo largo de todo lo que fue la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, difundimos permanentemente los números de guardia de las 24 horas para que se puedan canalizar denuncias, y también se habilitaron otras herramientas de comunicación para que puedan comunicarse si tienen el agresor cerca, el agresor al lado, como líneas de WhatsApp, mail, que, bueno, no estaban previstas pero que la situación la meritaba. Exacto, impactó muchísimo, y bueno, siendo nosotros de ciudades pequeñas y teniendo muchas localidades y pueblos alrededor, este caso de Julieta hace muy poquitos días, digamos, en este sentido la preocupación crece, ¿no?, sobre todo en lugares donde decimos nunca pasa nada hasta que pasa. Exacto, sí, una comunidad de muy pocos habitantes, donde son ciudades o pueblitos donde se conocen todos, donde esa es la realidad, y a veces se mira este tema de la violencia de género o de los femicidios que suceden como en otros lugares, donde estamos lejos, donde, digamos, esa realidad no sucede en comunidades tan pequeñas, y sí sucede, y está bueno hablar de eso, prevenir, hablar de, digamos, de cómo prevenimos, cómo denunciamos, cómo canalizamos, digamos, los distintos hechos de violencia, para que este flagelo nos siga afectando la vida de las mujeres, y sobre todo, que no es el caso de Julieta, pero que en muchos femicidios, la otra consecuencia es la cantidad de niños y niñas que quedan sin su mamá. Hay mucho trabajo preventivo por hacer, desde el inicio de las relaciones interpersonales, en la adolescencia, bueno, el crimen de Julieta fue algo, ella era muy, muy jovencita, 19 años, pero que me parece que debemos trabajar fuertemente en el inicio de las relaciones de los adolescentes, de los y las adolescentes, de manera preventiva, cultivar y promover esto de las relaciones saludables, sanas, de los vínculos, libres de violencia, de otra manera de comunicarnos, de otra manera de relacionarnos, que no estén permeadas por la violencia, que no es únicamente la violencia física, la violencia psicológica, la violencia, digamos, también desde los pequeños gestos y de las pequeñas maneras de comunicarnos, un empujón, un, digamos, una tirada de pelo, bueno, esas pequeñas actitudes que van como evidenciando conductas violentas. Bueno, las nuevas generaciones por ahí hablan mucho más de este tema, de lo que hemos hablado nosotros, porque pienso también que hay una cuestión cultural que atraviesa todo esto y que tiene que ver con lo generacional también, ustedes lo ven así, y en este sentido, ¿qué se puede seguir haciendo? Porque desde las escuelas se está trabajando la cuestión de la violencia de género, desde otros ámbitos, desde los clubes, han cambiado mucho la mirada de esto, pero bueno, pareciera como que falta todavía mucho más. Sí, nosotros vemos que las nuevas generaciones dialogan y como mucho más de esto no se habla, esto no se denuncia, esto se aguanta hasta el final, una relación, por una multiplicidad, digamos, de razones, pero predominaba eso, que de ese tema, de la violencia, era algo que quedaba en el ámbito privado y no se hablaba. Y las nuevas generaciones vienen un poco más empoderadas, más conscientes de que no hay que naturalizar estos hechos de violencia y son, digamos, más, están más empoderadas para denunciar, para poner fin a los hechos de violencia y también en los clubes, como vos decías, se trabaja mucho desde lo deportivo, en los equipos y demás, porque antes también había una cultura patriarcal de fomentar esto, de decir, bueno, el hombre duro, el hombre, digamos que para demostrar su hombría, lo demostraba a través de la violencia, no solo con las mujeres, sino con otros hombres. Nosotros también este año sufrimos, digamos, vimos todos en febrero lo que fue el crimen de Fernando A. Sosa, que, bueno, que es también un hecho empatota, muy fuerte, donde un grupo de deportistas del rugby, que, bueno, digamos, a la salida del boliche cometen este hecho que todos conocemos, que es un poco también esto de demostrar cierta masculinidad hegemónica y todo lo que nos nos concuerda o no va en sintonía con los valores de esa hegemonía, bueno, es pisoteado, es golpeado, es disminuido, y la verdad, bueno, en este caso con consecuencias fatales como fue el crimen de Fernando A. Sosa. Así como sucede, digamos, en ese caso, como crímenes de odio también a personas del colectivo LGTBIQ, también sucede con las mujeres, y esto se está trabajando con los adolescentes, se está trabajando en las escuelas, en los clubes es muy importante, digamos, que no se fomente la violencia como un modo de relacionarse, y que no se naturalice. Eso está muy bueno el trabajo que se sigue haciendo, creo que igual debemos seguir consolidándonos, porque estos crímenes que cada tanto vemos y que suceden nos ponen sobre, digamos, nos ponen en la realidad de que tenemos que seguir trabajando y consolidando distintas herramientas para que se puedan generar vínculos libres de violencia en las relaciones de nuestros jóvenes.